Atención, ¿quieres adelgazar en 30 días? Pues ahora mismo te vamos a compartir trucos para quemar grasa y recuperar tu peso saludable. Y lo vamos a hacer con Alex Jiménez, que es mentor especialista además en nutrición, salud y entrenamiento 3.0. Alex, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, noches ya. Encantado de estar aquí para que empecemos a darle la vuelta un poco a esas cabezas para conseguir esas transformaciones que tanta gente está deseando, ¿no? Tú lo has dicho, Alex, porque lo que vamos a hacer es dar la vuelta incluso a muchos mitos que hay sobre cómo se adelgaza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero, ante todo, yo creo que es muy importante, Alex. Queremos resultados. Exponer ahora en pantalla resultados, porque la gente dirá, sí, ya, estos listos aquí diciendo que se adelgazan 30 días. Queremos resultados, Alex. Háblanos de resultados. Vamos, vamos a verlos, ¿no? Porque sí es cierto que como bien dices, se puede decir y decir, las palabras se las lleva el viento, pero con los hechos se demuestran las cosas. Así que vamos a poner algunas de las, bueno, de las fotos de clientes de antes y después que ya han pasado por mis sistemas. Y así, pues, todos se pueden hacer una pequeña idea de lo que podemos conseguir. Aquí, por ejemplo, tenemos a Belén. Mira lo que consiguió. Y ella es una persona que creía que no lo iba a poder conseguir, que le costaba mucho, no podía dejar de comer, no podía, no tenía tiempo para hacer ejercicio. Mira lo que pasó con ella. Mira, luego también tenemos, a ver la siguiente imagen, si la tenemos por ahí, papá, 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 a ver, a ver, tenemos otra imagen, esta es Rosette. Mira, ella tiene dos niños, no tenía tiempo absolutamente para nada y iba por la calle, no tenía ni energía, estaba fatal. Y fíjate qué transformación y qué alegría que tuvo después de todo lo que consiguió para su salud y para enseñarle a sus hijos, que es súper importante. Luego tenemos a Juanjo. Juanjo es un pedazo de caso porque era un pedazo de persona, sigue siendo un pedazo de persona, pero ahora, pues, con como 35, 36 kilos de menos. Fíjate cómo puede llegar a cambiar la salud de una persona, la energía, la mente de una persona, la positividad, las ganas con las que vives. Es muy complicado vivir con un sobrepeso muy grande. Tenemos también a Cristina. Mira, la tenemos por aquí y vamos a esta. Ya vemos ahí enseguida cuál era su antes, cuál fue su después de hacer las cosas bien. Porque aquí la transformación la consiguen realmente ellos, haciendo las cosas que hay que hacer y dejando de hacer las que creen que funcionan, pero que no funcionan, que son de las que hablaremos después. Luego tenemos, por ejemplo, a Antonio. De Antonio perdió 26 kilos en muy poquito tiempo. Míralo, mira qué gran diferencia. Esa inflamación que vemos en el abdomen, aparte de grasa, por supuesto, pues era una cantidad muy alta de grasa visceral, de inflamación intestinal. Muchas cosas que conseguimos corregir para pasar a su yo presente de poder absoluto y de salud radiante, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Tenemos a Laura, que también consiguió una transformación. Fíjate sus pantalones. Esos pantalones que ahora ves un hueco así son los que llevaba en la otra foto. Eso es lo que sucede cuando se hacen las cosas bien. Luego tenemos a Pedro, que fue un crack porque realmente estaba muy mal físicamente. Y fíjate lo que consiguió a día de hoy es, corre maratones, le podríamos llamar maratoniano, aunque no es profesional de ello. Pero se apunta a todas las maratones, tiene una forma física extraordinaria. Imagínate cómo ha cambiado también su vida, su salud y la de sus personas cercanas. Y por último, hoy tenemos a Virginia, que bueno, ¿qué os puedo contar de Virginia? Virginia, su objetivo principal en la vida era cambiarle el agua a ella misma a sus peces en su acuario. Ese era su objetivo, no podía ni atarse las zapatillas. Después, fíjate cómo está, fíjate qué alegría, fíjate qué porte, qué cara más bonita. Ahora, en este momento, cuando la habéis vestido de azul, ella estaba ya subiendo montañas, haciendo montañismo, haciendo buceo, haciendo una vida que solo soñaba con poder hacerla porque todos los médicos la habían desahuciado. Esto simplemente es para que todos los que nos veis os deis cuenta que no importa lo que os digan de esto no se puede hacer. Tus padres tenían obesidad, tú también la tienes, tienes que conformarte, tienes diabetes, tienes que conformarte, tienes hipotiroidismo, vas a tener obesidad toda la vida, vas a tener problemas de salud siempre, es genético, esta enfermedad no se cura. Eso es falso. Es falso y además, tú y yo lo sabemos muy bien, Alex, tú lo sabes muy bien. Porque tú eras una de esas personas que tenía un sobrepeso y que nadie apostaba aún duro porque se lo quitarán encima. Y mira lo que tiene usted. De hecho, yo fui al médico y me dijo, a tu edad, con la de kilos que te sobran, o balón gástrico, olvídate. Me lo dijo, ¿eh? Porque ya tienes que dar, el cuerpo ya no se recicla, el cuerpo ya le cuesta volver. Pues fíjate, no cuesta. Fíjate si lo has conseguido, ¿eh? A ver, costar. Obviamente hay que integrar hábitos, disciplina, ya sabéis, entrenamiento, una buena alimentación. Hay que cambiar hábitos, claro que cuesta, todo cuesta en la vida, ¿no? Pero me refiero que no es imposible, que no es imposible. Y yo soy el ejemplo y los clientes de Alex Jiménez son el ejemplo. Y por eso con él hemos creado un taller, y lo voy a decir, taller definitivo ya, para que perdáis esos kilos en menos de 30 días. En 30 días, y de hecho ahora Alex, como un avance de ese taller, nos va a revelar algunos trucos para quemar grasa. Algunos truquitos que otros. Fijaros, si os tengo que decir que el taller va a tener plazas muy limitadas. Muy limitadas porque los talleres que hemos hecho hasta ahora son muy exclusivos. Necesitamos que hayan pocas personas para poder atender personalmente y ver los casos y solucionar dudas, etcétera, de todas las personas. Y si son como otros talleres, con 300, 500, 1000 personas, es imposible. Entonces, hay muy poquitas plazas, así que si realmente estáis interesados, interesadas, estar pendientes para apuntaros hoy mismo y que no os quedéis sin plaza. Pero vamos a empezar con algunos pequeños detalles que tenemos que conocer sí o sí. Porque hoy en día, por suerte o más bien por desgracia, tenemos una enorme epidemia de varias cosas. Pero en el ámbito, en el área del adelgazamiento, de la pérdida de peso, pérdida de grasa, tenemos un grandísimo problema con nuestra glándula tiroides. Chicos, chicas, la glándula tiroides la tenemos aquí y es la que segrega nuestra hormona tiroides. Bien, nuestra hormona tiroides es la que modifica la velocidad de nuestro metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Bueno, pues el metabolismo es la velocidad con la que funciona la cadena de transporte de tu fábrica. Tú tienes una fábrica, si la cadena de transporte, si esa fábrica tiene que hacer, imagínate, 100 coches al día, si la cadena de transporte va a la velocidad correcta, pues le llegan las piezas al que aprieta los tornillos, al que monta una pieza con otra, y salen 100 coches, que salgan los coches que tienen que salir, o sea, que salgan 100 coches, es el equivalente a que en tu cuerpo se realicen todos los procesos que se tienen que realizar. Imagínate que tu cuerpo realiza 100 procesos, como 100 coches, que son muchos más, pero imagínate que son 100. Bien, entonces, en esa fábrica, en esa cadena, si la velocidad de tu metabolismo es correcta, todo se realiza, se realizan esas 100 acciones, y entre esas acciones está obtención de energía, celular, mitocondrial, lo que tú sientes como tener energía o no tener energía. Entonces, se produce la obtención de energía, se produce la pérdida de grasa, se producen los, digamos, los procesos para obtener la tonificación, el fortalecimiento muscular, la limpieza neuronal de tu cerebro, un montón de procesos que tienen que darse. Si no se dan esos procesos, si tu metabolismo es más lento de lo que debería ser, no se van a producir esos eventos biológicos que tienen que producirse, o se van a producir en mucha menor cantidad. Si tienes que quemar, imagínate, esto de grasa al día, pues a lo mejor estás quemando esto, o menos. Si tu metabolismo es muy lento, tu obtención de energía es mucho menor, por lo tanto, tienes mucha menos energía en tu día a día. Menos energía significa que vas a tener menos ganas de hacer ejercicio. Vas a tener menos ganas de hacer cosas. Vas a pasar más tiempo sentado o tumbado. Vas a necesitar siestas porque te falta energía. Vas a necesitar tomar cafés y bebidas estimulantes porque no tienes energía. Todo eso va a hacer que te muevas menos. Y cuando te mueves menos y estás más tiempo sentado, tumbado, acostado, viendo la tele, cuando estás decaído, ¿sabes lo que haces? ¿A que lo adivino? Comes. Comes más de lo que deberías comer, mucho más de lo que deberías comer. Y normalmente no son cosas saludables. Pues hoy en día, por desgracia, tenemos actualmente en España, hay más de un 90% de mujeres con hipotiroidismo, o bien diagnosticado, o hipotiroidismo subclínico, que es un hipotiroidismo, que tú tienes todos los síntomas del hipotiroidismo, pero no has ido al médico, no te han hecho una analítica y no te lo han diagnosticado. O estás en un valor justo, justo, justo antes de que te lo diagnostiquen. O sea, si tu nivel de tiroides tiene que estar entre este mínimo y este máximo, si tú estás por debajo de este mínimo, eres hipotiroideo, ¿sí? Entonces, una persona hipotiroidea subclínica significa que de este nivel, que no puedes bajar de aquí, pues cuando tú te haces una analítica, estás aquí justo, estás ahí en el límite, en el límite. No bajas, no eres hipotiroideo, pero estás en el puro límite. Eso quiere decir que eres hipotiroideo subclínico, tienes todos los síntomas, no tienes energía, tienes muchas infecciones, tienes frío en las manos, en los pies, eres una persona bastante friolera, tienes infecciones, normalmente se cogen muchísimas infecciones de orina, el tema de la temperatura preocupa porque tienes demasiado frío, duermes siempre con mantas, coges cualquier infección y te cuesta mucho recuperarte de ellas y las coges muy rápido, no pierdes peso, te cuesta muchísimo y ganas peso en cuanto te despistas y comes dos cositas, ya empiezas a ganar peso. Bueno, pues eso y muchísimas cosas más, también las faltas de memoria, los problemas de reproducción, los problemas de fertilidad, todo esto, los problemas gástricos, eso influye muchísimo cuando no digerimos bien la comida, tenemos una baja cantidad de ácido gástrico, cuando comemos y se nos inflama enseguida el estómago y nos sentimos muy inflamados, se nos hinchan y nos aprietan los anillos, los relojes, todo eso son síntomas de que nuestro metabolismo no va bien y son síntomas de un hipotiroidismo o bien subclínico o bien diagnosticado, pero si tienes todos los síntomas, yo también conozco muchísimas personas que van al médico con todos los síntomas, todos los síntomas del libro de ser hipotiroideo, de tener un problema de baja tiroides y el médico le hace la letra y le dice no, bueno, estás justo pero estás en el rango, no te preocupes, estás bien. Y la persona dice, pero ¿cómo voy a estar bien? Si voy arrastrándome como si fuera un zombi de The Walking Dead, o sea, si no puedo con mi vida. No, no, estás bien, no te preocupes, eso es estrés. Vete para casa y relájate y saca al perro a pasear. No se le da la importancia que tiene. Entonces esas personas se van con un diagnóstico de que no les pasa nada, pero realmente sí tienen un problema en la tiroides. Y estos problemas de tiroides provienen de muchos factores diferentes. Igualmente, os voy a dar un truco muy, muy, muy bueno para que sepáis si tenéis problemas con la tiroides. Si tenéis o estáis cerca de un hipotiroidismo. Una de las pruebas más fiables que existe en el mundo, que se ha hecho en medicina toda la vida antes de una analítica, una analítica sí te puede dar errores porque hay varios parámetros, esta prueba no da errores. Y es la prueba de tomarte tú, tu propia temperatura. Coges un termómetro que no sea digital, por favor, no digital, un termómetro que sea o bien de alcohol, o bien un termómetro que se llama de Galinstan. Son termómetros baratitos, van 7 euros, en la farmacia los tienen y si no los puedes pedir por internet. Esos termómetros, bueno, pues, ¿cómo te tomas la temperatura para saber si tienes un problema de tiroides? Muy fácil, te despiertas por la mañana, tranquilo, en la cama, sin prisas, tranquila, no hay prisa, te pones el termómetro, no importa el tiempo que te digan, te pones el termómetro, en el sobaquillo, 10 minutos. Y a los 10 minutos, miramos la temperatura. Si estás en una temperatura entre 36,6 y 36,8, oye, chapó, no tienes problema con tu tiroides. Puedes tener otras cosas, pero no tienes problema con tu tiroides porque no tienes una temperatura basal baja. Pero, si estás por debajo de 36,6, tenemos un problema. No nos miramos solamente un día. Vamos a medirnos, por ejemplo, 5 días y después hacemos la media. ¿Sí? La media se hace muy rápido. Sumas lo que te ha dado el lunes, sumas lo del martes con lo del miércoles, con lo del jueves, con lo del viernes, y lo divides entre 5. Y te da la media. Esa media tiene que estar entre 36,6 y 36,8. Si no, tenemos un problema de metabolismo y tienes que hablarlo con un experto, con tu médico, si entiende del tema. Si no entiende del tema, tú hazle caso a tu médico, pero si tu médico te dice que no, no pasa nada porque tengas la temperatura más baja, tú le haces caso y cambia de médico. Y te vas a otro médico que esté actualizado y que sepa realmente que sea experto en la tiroides o en problemas hormonales derivados de la tiroides. Una cosita importante es que las mujeres os debéis tomar la temperatura si estáis en vuestros días especiales, esos días tan incómodos, bueno, pues lo tenéis que tomar en el día 2 y el día 3 después de que comience el flujo menstrual. El día que comienza el flujo menstrual, al segundo día y al tercer día es cuando os la medís. Y hacéis la media de esos dos días. Adolescentes y los hombres lo pueden hacer cualquier día, a cualquier hora, sin preocuparse de nada, no hay un día del mes o de la semana que lo tengan que hacer. Simplemente no hay que tener prisa porque tenemos que darle 10 minutitos. Bien, esos problemas de la tiroides, muchísimas veces, la grandísima mayoría, de hecho más del 99% de las veces, se producen por ciertos factores que nos están dañando nuestra glándula tiroides. Os recuerdo que la glándula tiroides es la que segrega la hormona tiroides. Todo lo que dañe mi glándula tiroides está haciendo que mi cuerpo no segregue, porque hormona tiroides y por lo tanto que mi metabolismo paje y todo funcione al mínimo, minimísimo. Cosas que dañan nuestra hormona tiroides. Pues fíjate, uno de estos alimentos que nos han dicho como que son muy saludables, sobre todo ahora que quieren hacerte que dejes de comer totalmente carnes, pescados, porque son fatales para tu salud, cosa que es falsa, el ser humano lleva comiéndolos toda su historia. Y de hecho, el ser humano siempre, desde las cavernas, ha evolucionado y ha mejorado en salud, en potencia cognitiva, en inteligencia y en salud reproductiva. Siempre ha aumentado. Hasta hace 100 años que se empezaron a hacer ciertas cosas y entonces empezó a bajar. Y ahora que estamos en el subsuelo y seguimos bajando porque estamos haciendo cosas que nos dañan. Una de ellas es los alimentos de soja. Tú puedes tomarte un yogur de soja de vez en cuando si quieres. No pasa nada, de vez en cuando. Pero lo que no puedes, no debes, es comer grandes cantidades de alimentos de soja. Que si carne vegetariana, que si hamburguesas de soja, que si yogur de soja, que si leche de soja. La soja contiene goitrógenos. Y los goitrógenos son unos antinutrientes, son unas lectinas, que lo que hacen es dañar a tu glándula tiroides. Tu glándula tiroides se alimenta principalmente de yodo, que tú ya se lo estás dando poquísimo con tu nutrición. Muy poco. Pero el poco que tiene, tu glándula no puede absorberlo. Porque es su alimento. Y los goitrógenos están haciendo que tu glándula no pueda absorber ese yodo que necesita para vivir y para generar tiroides. Por lo tanto, genera mucha menos tiroides. Ese es un problema. Otro problema es el exceso de vegetales. Sí. Ahora estaréis diciendo, vamos a ver, Alex, que los vegetales son buenos, hombre. De ensaladas, de todos los colores, verduras. Los vegetales eran un poco más buenos que ahora, hace 100, 200 años y hacia detrás. El gran problema hoy en día es que todos estos vegetales están rociados con pesticidas y agrotóxicos. Esos son venenos. Si tú te bebes un chupito de cualquiera de estos agrotóxicos, caes fulminado, o sea, caes muerto. En minutos estás muerto. Vale que tú no te bebes tanto. Claro, tú no te bebes un chupito así de golpe. Pero ese chupito te lo estás bebiendo poco a poco porque hay gotas en todas las verduras que te estás comiendo. Hoy, esta noche, mañana, pasado. Y eso se acumula. Se llama bioacumulación. Y eso genera un efecto de acumulación. Y cuando el cuerpo no puede procesar tanto tóxico, es cuando comienzas a tener gravísimos problemas. Todos hemos oído la historia esta que parece un poco como de fábula, pero ¿qué ha pasado? Porque ha salido muchas veces a las noticias de mujeres, bueno, algunas mujeres que envenenaban a sus maridos, antiguo hablo de hace muchísimos años, ¿no? Poniéndoles dosis muy pequeñitas de matarratas en la comida, pero casi imperceptibles. Y al cabo de los años, el marido moría y tenía enfermedades que no se sabía de dónde provenían. Y al final se descubrió que provenían de estas acciones. Esto es lo mismo. En una cantidad menor, ya no te estás poniendo un pellizquito, es mucho menos que eso, pero lo haces dos, tres, cuatro veces todos los días. Entonces necesitas verduras ecológicas 100%, y si pueden ser cultivadas por ti, mejor. Otro gran problema de las verduras, aunque no sean las verduras, el problema de los pesticidas exógenos, exógenos es que se los ponen, los pesticidas se los ponen desde fuera a las plantas, las fumigan. Bien. Luego las verduras, las frutas, tienen lo que se denomina, y los cereales sobre todo tienen, tienen pesticidas endógenos. O sea, ellos segregan pesticidas, sus propios pesticidas, porque una planta, un cereal, no quiere que tú te lo comas. O sea, piensa que las plantas no son tus amigas. Tú te las estás comiendo, las estás matando. Entonces, cuando tú quieres comerte un jabalí, el jabalí se va corriendo, o te clava los cuernos, se defiende. Esa es su kung fu, es su defensa personal. Las plantas no se pueden ir corriendo a las pobres, pero no tienen que te las comas. Ellas se generan lo que se denominan lectinas y antinutrientes, que son elementos que dañan el organismo del depredador poco a poco, para que cada vez pueda absorber menos los nutrientes esenciales que necesita para la vida. Entonces, tú poco a poco estás absorbiendo cada vez menos los nutrientes esenciales que necesitas, como el yodo, como la vitamina A, la vitamina E, un montón de vitaminas y de nutrientes, de minerales, que si tú no los tienes, te mueres. Por eso se llaman esenciales para la vida. Lo que sucede es que no te quedas a cero, sino que disminuyen su absorción. Y encima tú estás tomando alimentos que no contienen grandísimas cantidades de vitaminas, por lo tanto, si las pocas que tienes, las plantas por sus antinutrientes endógenos no están haciendo que no puedas absorber esos pocos que te tomas, pues imagínate lo que te está sucediendo. Lo que te pasa es que no tienes vitaminas, no tienes minerales, y si no tienes eso, no puedes trabajar, no puedes dárselo a la glándula para que ella trabaje y genere hormona tiroides. Por lo tanto, tu metabolismo baja y vas bajo mínimos, vas arrastrándote y cuando tienes una enfermedad, a tu cuerpo le cuesta la vida curarse. El cuerpo se puede curar a una velocidad hipersónica. Cuando tú te haces una herida en el brazo, cuando tú coges un constipado, tú te puedes curar súper rápido, muy rápido. Lo que sucede es que no lo puedes hacer porque no tienes los nutrientes necesarios. Todos conocemos personas que en la época del COVID-19, del bichito este de la epidemia, bueno, pues todos conocemos personas que lo cogieron y estuvieron un mes medio muertos, moribundos, tosiéndose, fastidiadísimos, y otras personas lo cogieron y dijeron ¡Ay, me duele un poquito aquí! Dos días tosiendo y se le acabó. Y hay otros que ni se enteraron de que lo cogieron. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico estaba alto y para que tu sistema inmunológico esté alto tiene que estar alto tu metabolismo y para que tu metabolismo esté alto tiene que funcionar bien la glándula tiroides. Así que fíjate en lo importante de estos micronutrientes. No puedes vivir con salud si te faltan vitaminas, si te faltan minerales y si te faltan oligoelementos. Es imposible para la salud humana. Y hoy en día, por desgracia, no podemos conseguir todas las vitaminas, minerales y todo lo que necesitamos no se pueden conseguir exclusivamente de la alimentación. A no ser que vivas en un campo, en una montaña, que hagas tu propio huerto, que comas cantidades ingentes de animales, de grasa animal, de pescado, de marisco. Es tremendamente difícil obtenerlo todo de la naturaleza. Y además, lo que tú puedes conseguir en un supermercado está muy complicado contaminado. Entonces, hay que hacer las cosas muy bien y en muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos algunos de estos problemas de salud, necesitamos suplementación. Necesitamos una suplementación en vitamina A, una suplementación de vitamina C, un magnesio, necesitamos ciertas cosas. Pero, no sirve cualquier suplementación. La grandísima mayoría de lo que hay por ahí es basura. La que no te sirve para nada. Hay que saber muy bien qué suplementación tomar para que nos haga efecto y que no tiremos el dinero. Bastante lo tiramos ya comprando comida que más que alimento es un comestible porque no nos alimenta, sino que simplemente nos lo podemos comer para ir sobreviviendo. Pero mejor gastas el dinero en alimentos que nos alimentan, ¿verdad? Igualmente, si alguien tiene dudas del tema de la suplementación, etcétera, en el taller lo tratamos al 100% y además personalizado porque cada ser humano pues tiene unas carencias y necesita pues un trato especial, ¿sí? Luego, tenemos que entender también que hay un gran problema también que nos daña nuestra tiroides y es el ácido gástrico. El ácido gástrico, el ácido que tenemos en nuestro estómago, es la primera barrera de defensa para todo lo que entra en nuestro cuerpo. Recordar que todo lo que estoy diciendo es todo lo que afecta a nuestra glándula tiroides, a nuestro metabolismo y a nuestra pérdida de grasa. Si esto no funciona bien, no podemos perder grasa. Punto y final. Para que podamos perder grasa tiene que funcionar bien esto. Por eso le estoy dando el énfasis necesario. Este ácido gástrico, que es la primera barrera de defensa, es el que deshace en primera instancia todos los alimentos que tomamos. Aparte de cargarse todos los virus, los patógenos que tú comes, tú te chupas el dedo y ya te has metido un montón de virus y patógenos, pero cuando te comes una manzana lo mismo. La comida tiene virus, tiene patógenos, tiene elementos que nos quieren dañar porque es su modo de vida, su programación. Entonces, el ácido gástrico se carga todos esos elementos negativos y empieza a digerir los alimentos para extraer de ellos las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales. Si yo no tengo un ácido gástrico correcto, yo no tengo la suficiente cantidad de ácido gástrico porque estoy haciendo las cosas no correctamente, entonces, uno, mi estómago no puede deshacerse de todos esos virus y patógenos y van a acampar a sus anchas por mi cuerpo. Va a poder matar o deshacer al 50% de ellos, pero un montón van a entrar adentro. Algunos se los cargarán nuestros glóbulos blancos y otros no podrán con ellos. Cuanto menos ingresen a nuestro cuerpo a través del ácido gástrico mucho mejor, mucho mejor pararlos en la primera línea de defensa. Y la segunda parte por la que es tan importante es porque este ácido gástrico es el que separa las vitaminas, los minerales, el que te va a permitir después poder absorber esos nutrientes. Si tú comes y cada vez que comes se te inflama la barriga, tienes las digestiones pesadas, tienes acidez, te tienes que tomar un antiácido, un ALMAX, una porquería de estas para poder estar bien porque muchos alimentos te sientan mal o se te infla mucho el abdomen y te sientes inflamado o inflamada. Cuando comes eso en su gran mayoría es porque tienes una baja cantidad de ácido gástrico en el estómago. Eso es súper importante. Y hay una manera en la que podemos aprender qué nivel de ácido gástrico teníamos. Es súper rápida y es tú coges un vaso un vasito normal y le echas dos cucharaditas de bicarbonato y le echas un poquito de agua. Te lo bebes rapidísimo y pones el cronómetro. Cuanto antes lances un eructo cuanto antes venga un eructo y lo lances mucho mejor mucho mejor tendrás tu nivel de ácido gástrico. Si pasa más de un minuto tenemos el ácido gástrico bajo mínimos. Si pasa de dos minutos lo tenemos muy bajo mínimo. Si pasa de tres o cuatro minutos o no te viene nunca un eructo entonces tenemos problemas muy serios. No serios como antes muy serios y hay que atajar eso rapidísimamente. Hay sistemas para hacerlo muy sencillos ni siquiera hace falta suplementación con ciertos alimentos o cierto aceite con cierto vinagre de un tipo específico. Hay muchas cosas que se deben hacer cuatro o cinco cosas simultáneamente durante el día y el ácido gástrico empieza a subir como vamos como un cohete. Todo eso lo tratamos también en el taller porque hoy aquí no nos da tiempo para todo. Pero todas estas cosas son súper importantes porque acuérdate si tu glándula tiroides no funciona bien tu metabolismo no va bien tú no quemas grasa. Si tu ácido gástrico no funciona bien porque no tienes el suficiente tienes muy poco incluso gente que apenas tiene ¿qué sucede? Que no puedes extraer los alimentos no puedes extraer vitaminas, minerales y no puedes alimentar a tu glándula y si no la alimentas no genera tiroides tu metabolismo se cae y tú no quemas grasa. Fíjate la importancia de dos cosas que parecían no tener relación pero si esto sucede tú no quemas grasa y para quemar grasa necesitamos optimizar estos procesos y eso es lo que tenemos preparado en el taller que es un taller como ha dicho Álex un taller voy a poner mi voz de cine el taller definitivo ha quedado bueno Álex las cosas hay que decirlas pero también probarlas y experimentarlas en directo tengo bicarbonato y tengo agua a ver cómo era eso para saber si tengo bien el ácido gástrico ¿no? Toma ya vale pues ponte dos cucharaditas bien de la ciencia vamos allá a ver por el cien por Dios dos cucharaditas cucharaditas no dos cucharadas no loco este se toma dice si dos es bueno veinte mejor y se me toma el bote entero a ver si una cucharada miedo me da este Álex que cuando se pone a hacer estas cosas a ver ya lo tenemos aquí y esto en casa también venga concierto de eructos hoy vamos a ver vamos a ver primero escucha cucharaditas venga si utilizamos poco ya cristalizado el bicarbonato hay que utilizar el bicarbonato es muy bueno espérate y además para muchas cosas venga va una espera un momento a ver a ver si por aquí cae más rápido por aquí caerá más rápido vale vale es que venga no te pases que te pongo vale ahora que hay que hacer ahora un poquito de agua nada dos deditos de agua coño me he pasado vale bueno si te lo bebes entero puedes tampoco no pasa nada lo que pasa es que vas a estar tragando media hora pero puede ser menos no hay problema tengo capacidad tengo saque tengo saque no hay problema venga dale pero hay que beberse los pozos revuelve y todo para adentro que rico ya está ya está ya está pues tenemos la prueba absoluta de que Alex tiene muy bien su ácido gástrico fíjate que rápido ha salido eso es es de tenerlo fíjate es de tenerlo muy bien serio o sea eso piensa que ha sido justo tú has tragado y cuando estabas llegando el último trago y ya lo tenías dentro y ha reaccionado porque este este bicarbonato reacciona junto con el ácido gástrico y produce ese eructo si tú no tienes ácido gástrico no reacciona entonces cuando hay que empezar a preocuparse has dicho cuántos segundos tienen que pasar cuanto antes tengas el eructo mejor si pasa de un minuto lo tenemos medio hay que mejorarlo un poco pero si pasa ya de dos minutos ya hay que mejorarlo muchísimo y si pasa de tres minutos ahí no no hay tu tía ahí ya tienes que ponerte en manos de alguien y hacerte alguna otra prueba diagnóstica para estar seguro sobre todo para que tú si te va a llevar tu médico si entras en el taller no vas a tener este problema pero si quieres ir a tu médico hombre la mayoría de los médicos le vas a decir mira he hecho la prueba del bicarbonato y van a decir va vete a paseo el siguiente te van a hacer poco caso pero le puedes decir mira tengo los síntomas de tener poco ácido en el estómago hazme alguna prueba y tal imagino el médico imagino entra en la consulta del médico es que vi en un vídeo de youtube que si se eructa yo me imagino un vaso con bicarbonato y eructas y tarda más de tres minutos es que tengo que ir al médico y el médico se le quedará mirando y dirá bueno bien a psiquiatría aquí al lado si por favor a la derecha yo me imagino el médico que estará o sea estos médicos que normalmente tú entras y no te miran nunca porque te hablan lo poco que te hablan no te miran está el hombre así escribiendo sus cosas y tú le estás diciendo eso y de repente hace el hombre así mira para arriba se ponen las gafas siguiente sería algo así sería para grabarlo hay médicos que recordamos el taller que ya os he compartido el enlace en el chat para que ya os podáis apuntar hoy mismo ya abrimos el plazo de inscripciones aquí les voy a comentar todo lo que incluye ¿no? porque tenemos unas cuantas cosas puedes seguir online y además quedará grabado para que lo podáis ver después en diferido recordad el título transforma tu cuerpo en 30 días Alex ¿qué vas a explicar en este taller? y cuéntanos porque va a haber bonus va a haber más cosas no solo el taller cuéntanos sí muchas más fijaros lo primero que evidentemente el foco del taller está en su propio título adelgaza y transfórmate en 30 días vamos a generar una serie de acciones masivas durante esos 30 días para que todas las personas que estéis en el taller consigáis adelgazar y transformar vuestro cuerpo y vuestra salud en 30 días vamos a generar un plan para 30 días unas acciones que vais a realizar durante 30 días y un asesoramiento que vais a tener por mi parte tanto durante el taller como después del taller para ver vuestras dudas personales vuestro caso un poco específico para que podáis podamos adaptar todas las cosas a los 30 días siguientes para obtener esos resultados vamos a tener un asesoramiento total para todo lo relacionado con la alimentación todo esto que os he explicado hoy pues imaginaros que esto es un 1 por 1000 el taller son 4 horas muchas veces acabamos haciendo más porque son muchos contenidos y es mucho lo que necesitéis aprender y comprender para después ponerlo en práctica para vosotros y para vuestras personas cercanas hijos, familiares etcétera todo lo relacionado con la alimentación que debéis seguir para perder grasa y para no volver a ganarla fíjate que importante es eso todo lo relacionado con el ejercicio y la gente dice no es que yo no quiero ir a un gimnasio es que yo no quiero estar 3 horas entrenando no hay problema los ejercicios los entrenamientos optimizados en mi sistema para quemar muchísima grasa y tonificar el cuerpo os van a llevar aproximadamente 15 o 20 minutos al día quien me diga que no tiene 15 minutos al día que no se apunte al taller porque me está mintiendo y se está mintiendo a él mismo o a ella misma todos tenemos 15 minutos 5 días a la semana así que lo podemos hacer y todo esto también va a estar planificado también vamos a hablar de la suplementación en el caso de que algunos o algunas de vosotras la necesitéis si tenéis algunas carencias que no dejan que tengáis suficiente ácido gástrico que vuestra glándula no tenga alimento etcétera podemos usar algún tipo de suplementación nervolario suplementación natural nada de medicación ni nada de eso es suplementación natural efectos secundarios cero efectos positivos muchos y aparte de todo esto vamos a tener un montón de bonos impresionantes mirad tenéis un bono tanto para mujeres como para hombres lo que pasa es que las mujeres se suelen emocionar más es un asesoramiento en rejuvenecimiento y neurobelleza con la especialista número uno a nivel internacional hoy en día en estas dos áreas lo tenéis incluido tenéis y esto es la bomba tenéis 30 entrenamientos diferentes para realizar en esos 30 días del taller a delgazo y transformate en 30 días o sea vais a hacer cada día un entrenamiento diferente en vídeo lo vais a tener lo estáis viendo y lo estáis haciendo conforme lo estáis viendo en el televisor en el móvil donde queráis todo diferente todos los días para que no tengáis excusa ni el aburrimiento ni nada y súper rápido de hecho hay entrenamientos que duran 8 minutos hay otros que duran 14 hay uno que creo que dura 16 el resto son todos de 15 para abajo fíjate luego tenemos también un ejercicio que se denomina el pack cero barriga es un pack específico para la zona del abdomen la barriga los michelines la zona de la lumbar donde se acumula ese flotadorcillo que no queremos ver en verano ¿verdad? pues hay un pack de ejercicios específico para esto luego tenemos otro pack de ejercicios que se llaman cero celulitis y 100% piernas de acero es un pack específico para eliminar celulitis y para mejorar glúteo y piernas por eso es glúteo y piernas de acero es espectacular luego tenéis incluido el curso transformate en 15 días exprés es un curso exprés con una serie de clases también para poder poner en marcha una transformación extra en 15 días que lo podéis hacer después de los 30 días o tenerlo guardado para cuando lo queráis hacer súper útil y la cabeza os va a explotar como cada vez que yo me lo cur para contaros cosas que os exploten en la cabeza y luego tenemos también la clase es una clase muy especial de verdad muy especial que te puede cambiar la vida de la Academia Internacional de la Salud y la clase se llama ¿Cómo proteger a tu familia y a ti de enfermedades cardíacas píricas cerebrales y hormonales? ¿Qué? ¿Crees que te puede ayudar a ti y a tu familia? Pues todo esto lo tienes empaquetizado y lo tienes dentro del propio taller por un precio ridículo porque ponemos de verdad que hacemos un sacrificio muy grande en crear el taller en usar nuestro tiempo en pagar los medios que usamos para poder llegar a vosotros todo eso lo ponemos a un precio ridículo para cumplir con un objetivo que tenemos y es que por favor el ser humano necesita tener la capacidad y el conocimiento para cambiar su vida y su salud porque si dependemos si nuestro cuerpo y nuestra salud depende de lo que nos dicen en la televisión en revistas en el periódico estamos muy fastidiados así que el objetivo es que tengáis el poder que os volváis literalmente independientes y que podáis transformar y modificar vuestro cuerpo vuestra salud y la de vuestra familia que para algo son vuestra familia para que aprendáis vosotros a otras las cosas y les podáis enseñar a ellos y esto es lo que os casi casi regalamos todo dentro del taller adelgazo y transformate en 30 días ¿suficiente? ah hombre suficiente no más que suficiente esto es un pues mira de la emoción y todo he cogido frío fíjate se te ha puesto la carne de aire es que nadie te ha ido porque me he emocionado tanto que me ha cogido hasta frío pero frío de de las ganas que tengo además de de poder vivir este taller junto con Alex Jiménez es que ¿cómo sois? aquí en el YouTube nadie dice cuánto ha tardado en eructar al hacer la prueba del bicarbonato eso no puede ser me voy yo a casa aquí delante de toda España y tú ni siquiera lo haces ni lo puedes publicar aquí en comentarios del YouTube bueno luego enviáis un privado y a ver cómo estáis que me interesa saber cómo está vuestro ácido gástrico yo de hecho es algo es algo que se tiene que preguntar ya más a menudo es decir porque es que es importantísimo para la salud ¿cómo estás? no ¿cómo tienes el ácido gástrico? una manera de abrir una conversación cocina ¿no? te llegas conoces a una persona en un bar hola perdona ¿cómo te llamas? me llamo genial oye ¿cómo tienes el ácido gástrico? ¿sabes? lo que pasa es que como tú imagínate tú imagínate que se lo preguntas a una persona del sexo contrario o bueno del mismo sexo hoy en día ya no importa y le preguntas y te dice ah pues yo eructo en cinco segundos pídele matrimonio porque esa persona ha nacido para ti estáis los dos mal de la cabeza y os habéis juntado pues ya está es genial es que estamos un poco estamos un poco para allá en comparación con con la sociedad normal yo cuando me dicen que eres raro yo siempre digo a ver la gente es entre comillas eso es lo normal y nosotros somos anormales que no subnormales menos que lo normal no pero anormales es diferente a lo normal por supuesto a mí cuando me dicen eso me dicen tío tú eres a veces una normal y le digo gracias es que me ruborizo cuando me dices estas cosas y la gente se extraña como diciendo pero si te he insultado me imagino en el bar o en la discoteca o en el entorno que uno escoja para bueno para confraternizar hacer la prueba del bicarbonato y si la persona tarda más de un minuto en decir no me intereses justo porque solo solo acepto gente que tenga el ácido gástrico entre cero segundos y un minuto me superas el minuto no además fíjate fíjate tú cómo de importante llega a ser eso que si una persona no tiene suficiente ácido gástrico su microbiota su flora intestinal su fauna intestinal mejor dicho va a ser de mucha peor calidad que la tuya pero es que esto está más que demostradísimo todos nosotros tenemos lo que se llama un aura de microbioma o sea además de que tenemos un aura energética de energía electromagnética funcionamos por impulsos electromagnéticos pero además tenemos y se puede estudiar a nivel científico el aura de microbioma y ese aura de microbioma es equivalente al microbioma intestinal que tenemos a peor cantidad de ácido gástrico peor microbioma peor flora intestinal y peor aura de microbioma pero es que esa aura de microbioma se contagia muchas veces por eso cuando nos acercamos a una persona que tiene un aura de microbioma aunque tú no sepas de eso pero tú no te sientes bien cerca de una persona o confraternizas enseguida y te sientes súper bien eso tiene que ver con el aura de la energía con el aura de microbioma muchas cosas más pero es uno de las variables fíjate que importante has flipado ya se me ha volado la cabeza es que me lo estoy imaginando estoy muy mucho en el siguiente espacio con Alex Jiménez Alex te agradezco siempre mucho estos espacios que son divertidos son entretenidos y además están muy bien fundamentados porque lo que tirar es que es alguien que se documenta muy bien pero no solo porque se documente o investigue sino porque tiene consulta privada ha mentorizado a muchas personas lo habéis visto en los resultados que hemos mostrado al principio y es alguien que junta eso junta conocimiento con experiencia casuística por eso sus talleres sus cursos funcionan y por eso va a hacer con nosotros este transforma adelgaza tu cuerpo en 30 días adelgaza en 30 días trucos para quemar grasa y mucho más eso que vais a encontrar en este taller que haremos online con Alex Jiménez nuestro especialista en nutrición salud y entrenamiento 3.0 o como también ya lo he definido en las redes sociales Mijimbro virtual porque yo le pido consejo a Alex a veces nos escribimos y digo ¿estás entrenando? sí yo también ¿qué estás haciendo? yo es total es Mijimbro Mijimbro virtual o veo una foto tuya pero estoy ahí o veo una publicación tuya ahí con la rodilla y enseguida te escribo te mando un audio ¿eh tú? ¿qué te ha pasado con la rodilla? ¿qué ha pasado? ¿qué te ha pasado esto? pues tienes que hacer esto esto y esto ¿sí o no? sí me dice pues cómprate el colágeno la vitamina G y esto y esto y lo otro oye sigo sus consejos y así estoy de maravilla Alex un pingelín muchas gracias cuídate gracias a todos gracias Alex